A través del sonido maravilloso hermano Gracias colega Hombre vamos a logiar una persona muy especial Para el amigo Niño Parita Nos pide el verso y no podemos decirle que no, primo 16 de marzo Pillo, allá en San Francisco, en Veragua Ganadera de Pillo En Los Jatillos Vaya bala en la cara, ¿no vas? ¡Vaya bala en la cara! Carra linda, dale un consuelo a mi alma Guitarrita melodiosa Tú sabes que yo te quiero Hoy la décima verita Hoy la décima verita Como un noble ciudadano Voy a logiar al hermano Del amigo Niño Parita Si en el cielo es esta cita Hago esta improvisación Le canto de corazón Y esto puedo deleitar Que me puedan elogiar a Magávir Antonio Pinzón ¡Adiós, peguistarra! ¡Adiós, viajá! ¡Adiós, viajá! ¡Adiós, viajá! ¡Uni oreña, mi hermano! ¡Adiós, viajá! ¡Adiós, viajá! Ah, si vamos al 28 de abril No te da negociado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco me gusta cantarlo Porque siempre al relatarlo La vida se me estremece Porque este mundo padece Tanta injusticia no sé Y me pregunto por qué Se exagera en el castigo No deseo ni a un enemigo Esto que les contaré ¿Va? ¡Va! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dale un consuelo a mi alma Con solo 10 años murió Una terrible pandemia Porque causa de leucemia Que fue que se lo llevó Por eso le canto yo En mi verso improvisado Si allá estará elogiado Y esto yo lo implico ahorita Donde vas niño parita Siempre será recordada La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Seguiré cantando, es mi hermosa nietecita que en casa me está esperando. Aquella muerte incapaz, que te lo arrancó del suelo, para convertirlo en el cielo, en otro angelito más. Y ella le dará la paz, recordando en su memoria, en su poca trayectoria, le regaló el corazón. Me uno en esta ocasión, sobre de esta triste historia. La muerte incapaz, que te lo arrancó del suelo, para convertirlo en su memoria, en su poca trayectoria, le regaló el corazón. Llora, corazón, llora, llora, si tienes por qué. José Pinto, hermanos, saludos, los hermanos de Gracia, saludos. El hermano de Parita, por qué triste despedida. Pero Dios nos da la vida, pero también nos la quita. Si en esto yo soy realista, si ego me improviso, en el momento propicio, con Nica, con Pimentel. Por qué es el niño fiel, está con Dios en el paraíso. Después de escuchar el corriente de llanto, en la fiesta de Gladio, la llotencia, los llantos de Augusta Noche, yo tengo cosa. Viene lo que le gusta, viene lo que le gusta, porque nos vamos en el corriente de Picao, Picao, Picao de Panamá. Y en el corriente de Gallio, Picao de Panamá. En la prueba de legislación mental, dime tú. Viene el gallino picado, y aquí hay dos trovadores, los talentos de bandera. Los valores en los vers improvisados. Aquí donde estoy parado, soy muchacho de nivel, con el verso de Espinel. Esto voy a interpretar, y ellos van a probar la furia de Pimentel. La furia de Pimentel. La furia de Pimentel en el verso desde mucho, pero es que le falta mucho de décima de Espinel. Yo soy un artista fiel, yo tengo un beso clarito, claramente que lo invito. Y a mi ninguno me corre, no me asustan duro torres, mucho menos el muchachito. Y a mi ninguno me corre, no me corre, no me corre. Lo llamaste muchachito, lo llamaste muchachito, a Lazy Pimentel. Ese es un artista fiel que tiene sus requisitos. Cantando los felicitos, con mi corazón muy sano, yo que soy interiorano, si he llegado lejos. Ni que no canta parejo, porque estamos acá en los llanos. Me llamaste muchachito, me llamaste muchachito, yo demuestro mi saber, yo si lo pongo a coger, y nunca un mango bajito. Improvisemos, te invito, esto decirte quisiera, con mi frase mensajera, en el arte de cantar. Yo si te puedo matar, llorando un parachorrera. Llorando un parachorrera, yo aquí le sigo cantando, esto es lo que está buscando, que yo le meta una cuera. Por todas las partes enteras, yo vine de mi pueblito. Yo llegué un poco lejito, en una forma ejemplar, pero no me va a asustar, ni Arturo ni el muchachito. No me va a asustar, no me va a asustar, no me va a asustar. No me vá asustar, no me vas a asustar, ni En realidad yo la cojo, Nicanor está muy flojo, cantando aquí en Herrera. Algo de si le quisiera, algo de si le quisiera, yo vengo del infinito y de nuevo le repito, a donde quiera que vaya, usted no le da la talla, cantando a este muchachito. Yo se lo digo en su cara, que tengo conocimiento, que usted no aguanta el talento, oye negro de majara, mi décima se dispara, en un verso improvisado, aquí donde estoy parado, pisa el muchacho de Herrera, se va a tomar una cuera, como nunca se la han dado. Como nunca se la han dado, como nunca se la han dado, ustedes son los testigos de que infranquese conmigo y dejamos a este viejo abuado. No me venga de malcriado, que yo viajo al infinito, mis versos yo no repito, yo nací pa' improvisar, jamás me podrá ganar ni Arturo ni el muchachito. ¡Ay, cuando mencionas Arturo! Cuando mencionas Arturo, tienes que tener cuidado en los besos improvisados, yo soy artista, seguro. A ti te pongo en apuro con el verso de Espinel, yo soy un artista fiel, que me acomodo en sombrero, como un nique es un bullero, yo le dejo a ti, Mintel. Yo no te quiero ganar, con las rimas elocuentes, es al público presente, un buen verso improvisar, en este verso al lugar, en este verso al lugar, todo se comprobó, y no me digas que no, y al compás de la lira, usted hace bulla y capina, pero aquí en Herrera no. ¡Ay, oiga lo que le relato, oiga lo que le relato! Yo vine desde Chorrera, después de esta cantadera, te quedará sin contrato. ¡Tú eres un pelagato! ¡Tú eres un pelagato! ¡Te la vas de grandecito! ¡Te improvisas muy bonito! ¡Déjate de tanto enredo! ¡Que a mí no me mete miedo! ¡Ni el viejo, ni el muchachito! ¡Qué bajeza que cantó! ¡Qué bajeza que cantó! ¡Yo no sufro de complejo! ¡Él me trata muy de viejo! ¡Y está más viejo que yo! ¡La gente cuenta, se dio! ¡Que yo tengo un gran nivel! ¡Con tinta de espinel! ¡En el arte de cantar! ¡Te cojo pa' platicar! ¡Eso me lo dijo usted! ¡Qué te pasa, Nicanor! ¡Qué te pasa, Nicanor! ¡Que a tu paz es la donada! ¡En rimas improvisadas! ¡Tú vas de mal a peor! ¡Yo soy un conocedor! ¡Que mantiene la virtud! ¡Y en mi bien lo sabes tú! ¡No esperes que lo destruyas! ¡Nadie viene a hacerme bulla! ¡Aquí en los llanos, yo cuyo! ¡Ya Arturo se me enredó! ¡Arturo se me enredó! ¡Y eso no lo representa! ¡Aquí me he dado de cuenta que no canta como yo! ¡Yo le doy gracias a Dios! ¡Yo no soy un pelioncito! ¡Mi verso ya lo repito! ¡Yo nací para cantar! ¡Jamás me podrá igualar! ¡Ni el viejo ni el muchachito! ¡Yo sé que no canta nada! ¡Yo sé que no canta nada! ¡Solo se mueve esto! ¡Y me bendice Dios! ¡En la mesa improvisada! ¡Yo tengo hermosas tonadas! ¡Yo que vengo de hoy acá! ¡Y voy a decirle ya! ¡Despiértate de ese sueño! ¡Para este cholo calobreño! ¡Ni que no, no canta nada! ¡Yo canto la mejorana! ¡Y brindo mi desempeño! ¡Gracias a un acubeño! ¡Tú vas a comer mañana! ¡Con esta rima lo sana! ¡Con esta rima lo sana! ¡Con esta rima lo sana! ¡Se lo digo de inmediato! ¡Corre sangre por mis venas! ¡Debiera de darte pena! ¡De que te nace un novaco! ¡Estos cantores me quiero! ¡Estos cantores me quiero! ¡Yo me muero de la risa! ¡De escuchar lo que improvisa ¡Y me lo gano cuando quiero! ¡Sabe que yo soy ligero! ¡Mi rima cambió antemano! ¡Yo me levanté temprano! ¡Yo sí soy profesional! ¡Pero no tengo rival! ¡Aquí en el pueblo de llano! ¡Gracias! ¡Aquí en el pueblo de los llanos! ¡Aquí en el pueblo de los llanos! ¡Yo tengo mis requisitos! ¡De ganado el muchachito! ¡Y este viejo veterano! ¡Es concelebro, liviano! ¡Mi nombre es Torres Arturo! ¡Un artista bien seguro! ¡Un hombre de combate! ¡Tú eres como un tomate! ¡Que no hay que apretarte duro! ¡De que cantamos los dos! ¡Lo ha pedido el empresario! ¡Es un hombre extraordinario! ¡Y un muchacho veloz! ¡Con un sentimiento trozo! ¡Esta rima yo consigo! ¡Escucha lo que le digo! ¡Que tengo la resistencia! ¡Que aunque esté en experiencia! ¡Esto podrá conmigo! ¡De experiencia yo estoy lleno! ¡De experiencia yo estoy lleno! ¡Y aquí lo pongo en apuro! ¡Si no me ha ganado Arturo! ¡Este niño mucho menos! ¡Si yo traje mi veneno! ¡Si yo traje mi veneno! ¡Y en su cara le diré! ¡Yo no soy un mala fe! ¡Y a mí ninguno me corre! ¡Ya corrí! ¡Arturo corre! ¡Y también lo corra a usted! Hoy delante de la gente Nunca me meten en apuro Yo comparé a Arturo duro Porque somos diferentes Somos una imagen locuente Eso comprobado está Y yo que me encuentro acá De rima le doy abrigo Vengan pa' que se conmigo Pa' que vea como le va ¡Ejo! ¡Wajay naná! ¡Y parrita montallera! ¡Ya vamos a terminar! ¡Ya vamos a terminar! Porque ya no es temprano Y en la pierna del llano Jamás me podrán ganar ¡Yo no te quiero insultar! ¡Está buena la pantadera! ¡Yo vine de Chestonera! ¡De alguna forma diré! ¡Y cuando vuelva oye usted! ¡No traiga cualquier chechera! ¡Ejo! ¡ ¡A mí me dijo Wanchave! ¡A mí me dijo Wanchave! Que no hay rival para mí, con mis versos de Martín Porque yo tengo la llave, es que yo llevo la clave Lo hago con sencillez, puedo explicarle tal vez Y mintiendo al universo, yo quiero que cante un verso Al derecho y al revés, al derecho y al revés Yo quiero que cante un verso, y mintiendo al universo Lo hago con sencillez, puedo explicarle tal vez Es que yo llevo la llave, es que yo tengo la clave El universo de Martín, que no es rival para mí A mí me dijo Juan Chávez ¡Yo no pierdo mi reflejo! Yo no pierdo mi reflejo dándome la de importante Yo soy humilde cantante, yo soy un hombre parejo Yo quiero darte un consejo, tengo la capacidad Yo si tengo la amistad, escucha que te diré Que yo no soy como usted, te echa palanca y me atras ¡Oigan la mujer bonita! Hicieron la petición Hicieron la petición Hicieron la petición A derecho y al revés Y le pregunto a usted Demuestra improvisación Sabes que tengo razón Yo vengo del infinito El hombre canta bonito Le da vida al folclor Te pregunto, Nicanor Contéstele al muchachito La nueva generación La nueva generación Esto puede interpretar Es que no puede aguantar En esta improvisación Ahora presta mi atención Yo que tengo la virtud Y conozco la interview Todo aquí se comprobó Canté como canto yo Aquí en Los Llanos Yocú Aquí en Los Llanos Yocú Canté como canto yo Y todo se comprobó Yo conozco la interview Y yo tengo esa virtud En esta improvisación Ahora hago esa versión Y con verse improvisado Usted ha quedado regado con La nueva generación La nueva generación En un verso improvisado Pero ya está comprobado Soy bueno en toda la nación Yo creo que tengo razón Yo lo trato con cariño Como un pétalo del niño Cantando la mejorada Y que nadie diga mañana Que me lucí como un niño Y señor, ya, ya Esto es una masacre Esto es una masacre Y miren El chino de la vela La gracia de la El acierto de la vela La llorada que viene llorando La llorada que viene La llorada El chino de la vela La llorada ¡Gracias!